Hola a toda la gente que sigue a Arabos de León, soy Mauricio Martínez, presidente del club. Quiero informarles que el día de ayer, primero de julio, tomamos la decisión de cancelar el torneo. Después de 95 años ininterrumpidos, por primera vez en la historia se cancela ese torneo. Y pues bueno, ni una guerra mundial ni devaluaciones habían logrado lo que en esta ocasión logró esta terrible enfermedad. Que más allá de ir decreciendo va incrementando. Y pues bueno, esto nos ha orillado a tomar la decisión de no salir a jugar este año. Y pues bueno, son momentos difíciles. Por parte de Bravos siempre dimos una y otra opción. Creo que los 16 clubes lo que más queríamos era saltar al terreno de juego este año. Y pues bueno, fue muy complicado tomar esa decisión ya que de aquí se desprenden pues miles de empleos que los 16 equipos generamos en el país. Por nuestra parte creo que hicimos todo lo posible. Agotamos todas las posibilidades. Agotamos hasta el último momento. Pero bueno, se acabó el tiempo, se acabaron los escenarios. Y definitivamente esto no cesa. Y pues bueno, esperamos vernos en el 2021. Esperamos que todos estemos bien. Quiero darle un fuerte agradecimiento a toda nuestra afición que siempre año con año han estado apoyándonos desde que empezamos en el 2017. Hemos ido creciendo el número de aficionados, a todos los niños que siguen a este club, a toda la gente que se ha abocado a Bravos, a la prensa, a los patrocinadores, que perfectamente están entendiendo por lo que estamos pasando. Y pues bueno, creemos firmemente que el próximo año será un mejor año y esperemos vernos nuevamente y estar todos de pie y que no nos gane esta enfermedad. Hay que cuidarnos, les mando bendiciones y pues bueno, de parte de Bravos, quiero decirles que estamos muy, muy, muy al pendiente de lo que suceda. Muchísimas gracias.